Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y filtran un audio supuesto íntimo de Jungkook de BTS Sabemos que muchos fans han acosado al idol y compartieron supuesto contenido íntimo del cantante sin pedirle permiso ARMY se mostró enojada y preocupada por esto, exigiendo medidas de protección para el idol de BTS Hace unos días una mujer fue vista acosando a Jungkook y grabándolo sin su consentimiento Los fans de BTS, conocidos como ARMY, se movilizaron en las redes sociales exigiendo protección para su idol Lamentablemente la situación empeoró cuando la misma mujer filtró un nuevo audio íntimo de Jungkook con el objeto de dañar su reputación e imagen Aunque hasta el momento no se ha podido identificar a la mujer detrás del acoso ARMY ha denunciado su cuenta de Instagram arroba rikajota-hall donde comparte supuesto contenido íntimo del cantante surcoreano La agencia de BTS HYPE aún no se ha pronunciado al respecto pero los fans temen por la integridad y privacidad de Jungkook y le piden a ARMY que no consuma el contenido y que no sea compartido para no manchar la imagen del idol Y HYPE no promete que los integrantes se vuelvan a reunir en 2025 Van PD ha dejado en claro las preocupaciones para ARMY con sus declaraciones en torno al regreso de BTS luego de que los 7 culminen con su servicio militar El fundador de Beat Hit anunció a los medios de Corea que tanto él como la agencia no prometen que BTS vuelva a reunirse con el grupo en el año 2025 Estas palabras causaron mucha conmoción, tristeza e incertidumbre entre las ARMY y demás seguidores del grupo coreano que tienen las esperanzas de que los idols regresen a la música juntos después de hacer el servicio militar Pero tras estas declaraciones las esperanzas están en peligro puesto que la posibilidad siempre ha existido dentro del grupo pero aquellas fieles seguidoras prefieren caer en negación Al final el destino es el único que podrá decidir el futuro del grupo de BTS Por lo que los fans prefieren seguir con las esperanzas y volver a ver a los chicos en 2025 ¿Tú qué piensas de los chicos de BTS? ¿Piensas que habrá un reencuentro o piensas que se separarán? Y el festival de Coachella está cerca y las integrantes de BLACKPINK lo saben Aunque las idols se encuentran en medio de su gira mundial Estas han dejado en claro que la irresponsabilidad no es lo suyo Y también han estado entrenando en el show de Coachella 2023 Ahora BLACKPINK se enfrenta a un gran reto Concentrarse en sus presentaciones de la gira y al mismo tiempo practicar Para su gran show en Coachella 2023 Las idols han posteado mediante sus redes sociales una foto donde se les puede observar Junto a un grupo de personas Donde se dice Pueden estar practicando su coreografía para el show Ya que mencionan el nombre del esperado evento Coachella No sería para menos puesto que la presentación de BLACKPINK será el acto principal De uno de los festivales musicales más importantes de los Estados Unidos Y por primera vez en su historia han sido invitadas Seguidores y fans las han apoyado por todo el esfuerzo que han puesto en sus prácticas Y las fans están esperando a que llegue este esperado evento Y J-Hope recibe su notificación para el servicio militar El 16 de marzo J-Hope habló con los fans sobre su próximo alistamiento en Weavers y dijo No pude decirles exactamente en detalle pero ya tengo la fecha para alistarme Es hora de prepararme también dijo Después de Jin que se alistó pensé cuándo debía hacerlo Pero decidí ir lo antes posible y mostrarles un mejor lado de mí Al recibir su aviso J-Hope compartió Justo cuando recibí el aviso Jin me contactó Hice muchas preguntas y Jin me dio consejos sobre lo que necesitaba También reveló su objetivo para las Fuerzas Armadas y afirmó Mi objetivo durante mi tiempo en el ejército es no envejecer No envejecer y mantenerme en buenas condiciones J-Hope lanzó recientemente su sencillo On The Street con J. Cole Para que vayas a darle apoyo Y Vi habla sobre su experiencia grabando Jin in Kitchen y mucho más El 16 de marzo la revista Elle lanzó fotos con una entrevista para Vi de BTS En la entrevista que siguió a la sesión de fotos El entrevistador mencionó la reciente aparición de Vi en el programa de variedades de TV en Jin in Kitchen Vi compartió Estar en un programa de variedades es un poco diferente de ver el programa como espectador Pero esta vez pude tomar la decisión de ir al programa ya que estaría filmando junto con mis amigos cercanos Y gracias a las reseñas de estos amigos que dijeron que era divertido estar en un programa como este Cuando se le preguntó acerca del nuevo talento que descubrió a través del programa Él dijo Creo que soy rápido haciendo cosas con mis manos Mi movimiento y habla son lentos Pero sentí que mis manos trabajaban rápido cuando lavo los platos Qué humilde Con respecto a la música Él dijo Parece que mi deseo me da fuerzas para continuar trabajando en mi música Es realmente difícil hacer una canción con la que esté satisfecho A veces me rindo a la mitad por varias razones pero sigo intentándolo Con respecto a la pregunta sobre cuándo personalmente siente que ha madurado más Él respondió Pude crecer mucho leyendo los mensajes de ARMY que contienen sus historias de vida Los mensajes diarios como qué tipo de trabajo están haciendo Cuándo se sienten felices en estos días y en qué están trabajando duro me da fuerza La sesión fotográfica y la entrevista de V estará disponible en la sección de abril de El Correa Así como en el sitio web de la revista Y Aaron planea continuar en solitario su carrera musical después de la separación de su grupo Aunque los cantantes han expresado con anterioridad que regresarán de sus compromisos Después de terminar el servicio El grupo mantendrá su actividad de nuevo La realidad de la separación estaría afectando a RM El artista se ha replanteado continuar con sus actividades en solitario Tal y como lo hizo cuando lanzó su primer álbum Indigo Así como lo admitió en una entrevista después de 10 años como miembro de BTS No sabía quién era y quería hacerlo Aseguró el rapero Y continuó Yo empecé siendo un adolescente rapero Pero llegó BTS y todo fue muy intenso Y ahora que el grupo está inactivo He vuelto a pensar en los inicios y las causas reales por las que entré en BTS El idol estaría aclarando que posiblemente en su servicio militar Pueda componer algunas canciones Con el fin de lanzar nuevos temas Esta vez sin la compañía de sus compañeros como era de costumbre La revelación del cantante puso en el juego El futuro del grupo de la misma forma que causó tristeza para las ARMY Quien por años han estado apoyando al grupo completo ¿Será que podrían separarse? Lo dudo Pero seguramente veremos más trabajos en solitario de los integrantes Tal vez se distancien un poco Pero esperemos un reencuentro después de que terminen el servicio militar Y el día de hoy se lanza Set Me Free La canción de Jimin a las 10 de la noche hora mexicana Estos son los horarios Bueno esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte dándole click aquí Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video Añón 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 Añón